Yo te toco y tú te mohama como los ríos Ahora dice que ese culo es solamente mío Siempre con la pistola entro en la ferra por si hay guerra la vacío Nadie como yo te había partido Yo te toco y tú te mohama como los ríos En la habitación hay un concierto de gemidos Ella conmigo saca lo de perra, se le alteran los sentidos Tantas veces no se había venido La baby me llega a la parta, solamente cuando quiere que la parta En la casa una santa, y en la cama nos matamos pro de parta Ella no es artista pero canta, y le encanta Que le de mientras fumamos de la planta Que le besa la teta mientras me salta Que le llene leche la garganta La tengo arrodillada aunque batea Saca el micrófono y rapea Le gustan los chacales, no las nea Quiere que la parta con la luz encendida Le gusta que la vean, con la mano la chambea Si ella abajo se babea, cuando ella cabecea Me llama cuando quiere pichar, yo soy el que la batea Tu te mohama como los ríos Ahora dice que ese culo es solamente mío Siempre con la pistola entro en la ferra por si hay guerra la vacío Nadie como yo te había partido Yo te toco y tu te mohama como los ríos En la habitación hay un concierto de gemidos Ella conmigo saca lo de perra, se le alteran los sentidos Tantas veces no se había venido Nos comemos la mionca en la parte de atrás Siempre cuch, nunca regular Solo fuma, no quiere ni far Siempre estamos de avión, apago el celular Tu tienes un culo espectacular Me encanta tu culo espectacular Me encanta la forma en que tu te lo comas Y la cara que pone la hora de mamá Yo te toco y tu te mohama como los ríos Ahora dice que ese culo es solamente mío Siempre con la pistola entro en la ferra por si hay guerra la vacío Nadie como yo te había partido Yo te toco y tu te mohama como los ríos En la habitación hay un concierto de gemidos Ella conmigo saca lo de perra, se le alteran los sentidos Tantas veces no se había venido Tantas veces no se había venido Un Lo m quintetazo en mi religión Tantas veces no. Gracias por ver el video